lo más visto en youtube es el impacto de la fiscalía a un grupo delincuencial que habría participado en cuatro homicidios y otros delitos en el tolima lo más visto en twitter es la directiva que firmó el fiscal general de la nación francisco barbosa que define los lineamientos para la investigación y judicialización del feminicidio en colombia de tal manera que se garantice una respuesta efectiva de la entidad lo más visto en instagram es la participación del fiscal francisco barbosa en el ciclo de conferencias corrupción en el poder en el marco del aniversario del ministerio público de perú lo más visto en facebook es el agradecimiento de la fiscalía a los veterinarios por su ayuda en hacer justicia por los animales lo más visto en linkedin es la historia del hombre que fue condenado a 48 años de prisión por asesinar a un ganadero